La endometriosis es una enfermedad crónica, una enfermedad incapacitante que afecta a más o menos 170 millones de mujeres en el mundo y las pacientes están en un rango de edad aproximadamente entre los 25 y los 45 años, o sea en una etapa muy productiva y muy importante de la vida de la mujer. Los síntomas básicamente de la endometriosis están relacionados con dolor, con dolor con las menstruaciones, con dolor pélvico crónico, con dolor en el momento de tener deposición cuando se está menstruando, cuando también se tienen relaciones sexuales se presenta un síntoma que se llama dispareunia, dolor con la actividad sexual y ahora se está agregando un nuevo síntoma que es el síndrome de fatiga crónica. Es cuando la paciente está agotada después de las 5 de la tarde por el mismo componente inmunológico de la enfermedad, hace que tenga también un trastorno de un cansancio crónico. Esta es una enfermedad que afecta de una manera muy importante la calidad de vida de la mujer, es difícil de diagnosticar, se dice que pueden pasar hasta 4 años en que una mujer pueda llegar a tener este diagnóstico y requiere un enfoque multidisciplinario, un enfoque muy adecuado basado en una buena historia clínica, en un buen interrogatorio, se le hacen unos exámenes muy especializados que se realizan acá en la Fundación Santa Fe.